La ayuda humanitaria para los más necesitados no puede detenerse. La Asociación Evangélica Las Aguas de Siloe llegó hasta el sector Virgen del Socorro de Huanchaco llevando alimentos, útiles escolares, agua, entre otras cosas más que las familias pueden necesitar. Los afectados aún siguen viviendo en carpas. Nosotros lo que nos mueve siempre es la parte humanitaria. Nosotros estamos como Asociación Evangélica, desde que se inició este desastre, estamos viniendo a apoyar a las familias. Acá tenemos casi más o menos alrededor de 7, 8 comedores que estamos apoyando, ya sea con víveres, con almuerzo, con desayuno. Los damnificados de Virgen del Socorro alcanzan a las 200 personas. Todas ellas perdieron sus viviendas y aseguran que reciben el apoyo de diferentes entidades, pero poco de las autoridades. Creo que si alguien puede al señor darle para que nos traiga sería mejor, porque él sí nos hace llegar como él. Así, señor, así nos hace llegar. ¿Qué pasa? ¿Lleva ya viviendo en carpas? Acá tenemos más de un mes y medio, para dos meses estamos ya en carpas. ¿Qué necesidades que tenemos? Acá necesitamos agua, comida, pues, ropita o plástico para tapar algunos techos, porque todos no están acá. Algunos están afectados, que se les saca de su techo. Aunque la emergencia por la lluvia y huaycos terminó, algunas asociaciones entienden que la ayuda no puede frenarse. Por ello, nunca es malo un llamado a los trujillanos de buen corazón para que la ayuda siga. Y yo les pido, por favor, que vengan, vengan a ver la necesidad de las personas en medicina, en útiles escolares, en zapatos, en ropa, en víveres, porque hay mucha gente que ha quedado sin nada. Las familias de Virgen del Socorro quedaron contentas y solo esperan el pronto apoyo de las autoridades pertinentes para que puedan ser reubicadas a una zona segura.